Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me adeje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la deje Yo soy su plan de vida, me causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Que fuera ella la que me dijera que esto ya no da pa' más Que llegue algo nuevo porque yo no soy capaz Que pueda entender que esto no es culpa mía Que me sepa perdonar Y cuando el amor se va, se va y se va Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia ¿De qué vale seguir sola por llevar la apariencia? La relación murió, pero ella perdió la resistencia Ganó la tentación, la maldad nos separó Pa' que seguí peleando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo, mami, en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error, no decíterlo en el momento Yo encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que eso se acabó Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por ti ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!